Quiero oír tu voz en el silencio Dibujarme yo en el lienzo de tu amor Quiero que mi vida tome tu color Quiero que me mojes con tu lluvia Y que gota a gota corras por mi ser Que mi alma siente el dulce de tu miel Hoy Jesús quiero sentir Un nuevo latín Hoy Jesús quiero sentir Un nuevo latín Ven a mí Que tu amor corre a mis venas Si tu espíritu me llena Doy la vuelta Y mi corazón despierta Ven a mí Marca tus pisadas bellas Porque seguir en tus huellas necesito Y por eso yo te grito Ven a mí Y por eso yo te quiero sentir Ven a mí Por eso yo te quiero sentir Un nuevo latín Y por eso yo te quiero sentir Ven a mí Ven a mí Que tu amor corre a mis venas Si tu espíritu me llena Doy la vuelta Y mi corazón despierta Ven a mí Marca tus pisadas bellas Porque seguir en tus huellas necesito Y por eso yo te quiero sentir Ven a mí Ven a mí Ven a mí Que tu amor corre a mis venas Ven a mí Si tu espíritu me llena Doy la vuelta Y mi corazón despierta Ven a mí Ven a mí Marca tus pisadas bellas Porque seguir en tus huellas Porque seguir en tus huellas necesito Y por eso yo te grito Ven a mí 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 Pero bien Qué afero Tú no me acabas muy bien Tú no me acabas muy bien Tú no me acabas muy bien Por todo tu cabello Víctor ¿Cuál es su nombre, amiga mía? ¿Ella cómo se llama, Víctor? Verónica ¿Y ella? Betsy ¿Y ella? Chedi Y juntos son ¡Testigos! Pero es que bien, excelente, muy bonita la canción No solo la letra Bien interpretada Amén Bien trabajada Me gusta cuando damos lo mejor Y lo hacemos mejor Para quien lo merece Así es ¡Oh! ¡Oh! Lo sentiste Lo sentiste Enfócame aquí, enfócame aquí Dios mío Quiere que va a llegar de ustedes ¿Cuál es que llega? Aquí, cuál es que llega Dios mío, que llegue Ahí, ahí Aquí, familia Para honra y gloria a nuestro señor Ya el ministerio testigo Tiene su primer bebé El cual está en mis manos Gracias a Dios Acabamos de escuchar un tema ¿Cómo se llama ese tema? Ven a mí Muy bien Estamos sonando en lo nuevo de vida Así es Gracias a Dios El tema que vamos a escuchar a continuación ¿Cómo está el testigo? ¿Cómo vamos? También sé Lo digo aquí como primicia Ya al tema que vamos a escuchar a continuación Ya él está trabajando videos Que eso viene por ahí Me gusta cuando la gente está enfocada En dar lo mejor Y para que el mensaje llegue un chín más lejos Amén Amén Entonces ¿Cómo está el testigo, Víctor? ¿Cómo? Gracias a Dios estamos en actividades ¿Qué es lo que? Sí, gracias a Dios Mira Esto ha sido obra y gracias del Señor Amén, amén Nosotros ya tenemos un año que reiniciamos nuevamente Y las llamadas nos han llovido Las personas de las parroquias nos llaman Los hermanos Les está gustando mucho el trabajo que hacemos Y más que nada es que Lo que llevamos, lo que hacemos Da señales de que hay un Cristo vivo en nosotros Que es lo más importante Y lo que más nos importa Y es que nosotros podamos transmitir El mensaje Podamos transmitir A Dios vivo en nosotros No hay que hablarlo, Víctor Víctor Le decimos a los que están allá A los que están sentados Que se levanten Porque ahora a continuación Nuestros hermanos de testigos Van a cantar un hermoso tema Donde Dios te habla a ti Y te dice, levántate Bendiciones Vamos allá Vamos allá Gritos salen de mi boca Voces que provocas Con solo mirar Surgen en mis fantasías Sueños y alegrías Desde que tú estás Se aleja el dolor Se aleja el temor Porque de mí Porque de mí Nace mi ser La más bella locura Que engaño la amargura Que una vez yo sentí Y nací también Una risa que no cambia Desde que Jesús Llegó y me dijo Levántate y anda Levántate y anda Levántate y anda Surgen en mis fantasías Sueños y alegrías Sueños y alegrías Sueños y alegrías Desde que tú estás Se aleja el dolor Se aleja el temor Porque de mí Porque de mí Nace mi ser La más bella locura Que engaño la amargura Que una vez yo sentí Nace también Una risa que no cambia Desde que Jesús Llegó y me dijo Levántate y anda 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 ¡Gracias!